hoy vamos a estar viendo la continuación de lo que empezamos a ver la vez pasada que tenía que ver con modelo de cuerpo rígido y en particular lo que estamos viendo hoy es los conceptos de rototraslación de rodaduras sin deslizamiento y un poquito de instantáneo que lo vamos a ver pero no lo vamos a usar mucho es como para que sepan qué significa pero una de las grandes cosas que vamos a estar hablando es de cuando las cosas ruedan sobre una superficie o se relacionan con otra cosa y no desliza en esa rodadura sino que se mantienen rodando y no hay deslizamiento no sé si se acuerdan que estuvimos viendo los principios de conservación esto los voy a repetir y repetir un montón de veces hay cosas que he leído en los parciales que me pusieron medio en alerta de que a veces confunden no solamente entre principios sino que piensan que si una de estas magnitudes se conservan las demás también y eso no es así si puede haber conservación de energía sin conservación de cantidad de movimiento y sin conservación de l y viceversa cualquier combinatoria que se les ocurra podemos encontrar ejemplos de que una magnitud se conserva y las otras no o que dos se conservan en la otra no aunque las tres se conservan lo que ninguna se conserva tanto la cantidad de movimiento p como el momento cinético l son magnitudes vectoriales y por lo tanto tenemos que analizarlo desde ese punto de vista del punto de vista vector y que la energía es escalar así que esas dos cosas no son menores hay que pensar cuando pensamos en vectores siempre estamos pensando en 3d en qué cosas ocurren por ejemplo la sumatoria de fuerzas para que se conserve p bueno puede haber una fuerza actuando en un eje y en los otros no y entonces en los que no esté actuando esa fuerza externa se va a conservar y en l también pensar que quizás hay fuerzas sí pero que no estén haciendo no hacen haciendo torque y entonces no hay momento no hay variación de momento cinético así que bueno todas estas cuestiones son como para acordarse y la clase que viene que no va a ser el martes porque martes es feriado sino el jueves que viene vamos a volver sobre estos tres principios de conservación ya con problemas más complejos más relaciones entre partículas y cuerpos rígidos entre dos cuerpos rígidos etcétera bueno esto también es una especie de resumen de la relación entre variables lineales y rotacionales este acá digamos la velocidad lineal y la y la y el movimiento lineal van a estar relacionadas con la rotación sí y podemos pensar que la cantidad de movimiento de momento cinético están relacionados de alguna manera fíjense que el momento cinético es la cantidad de movimiento producto vectorial con r o al revés r producto vectorial con p este y bueno el el torque y va a estar relacionado con la fuerza también podemos encontrar dos expresiones del trabajo de la fuerza una con la fuerza y otro con el torque y las energías cinéticas también una de traslación y la otra de rotación esto como para ordenar un poco lo que estuvimos viendo pero no es que se lo tienen que aprender qué reflexiones hay entre sí simplemente es como para ordenar ideas esta es la síntesis de la clase pasada donde hablamos de momento de inercia de que aparecía ahora el momento de inercia dentro de la definición de momento cinético y bueno como aparecía también el trabajo de energía de rotación estos eran los momentos de inercia básicos y algo que quizás lo van a necesitar para la práctica que yo me olvidé de incluirlo en la en la clase anterior es el teorema de Steiner sí el teorema de Steiner lo que hace es relacionar estos momentos cinéticos que uno conoce o momentos de inercia perdón que uno conoce por ejemplo yo si tengo una barra que no está girando sobre el sobre ese eje exactamente no imagínense que yo tengo esto que está girando sobre este eje no sobre el eje del costado genial yo tengo ahí el momento de inercia tabulado no tengo que hacer mucha cuenta ahora si está girando sobre un eje que no está en el borde y tampoco está en el medio como sea el momento de inercia me tengo que poner a calcular e integrar el triple de ese volumen y toda la pelota no por suerte no lo mismo pasa con los cilindros y yo tengo un cilindro que está girando y yo quiero analizarlo no desde el punto de vista del centro de masa sino desde el punto de vista del borde del cilindro del puntito de abajo que está tocando la superficie tengo que volver a calcular el momento de inercia de ese cilindro debería pero el cálculo es bastante más simple que hacer toda esa integral complicada que vimos antes lo que tengo que saber es que yo puedo calcular este momento de inercia respecto de un eje cualquiera y que puedo conocer el momento de inercia respecto del centro de masa y que la relación entre ambos está dada por la masa por una distancia al cuadrado hay una demostración de esto a mí no me interesa que ni la sepan ni nada lo único que me interesa es que sepan usar el teorema de Steiner que lo que nos está diciendo es que yo teniendo un momento de inercia conocido de un cuerpo si tengo un eje paralelo a ese eje de rotación original puedo calcular muy fácilmente el nuevo momento de inercia distinto es si yo tengo este cuerpo rotando en este eje y el eje que yo quiero analizar ya no es paralelo ya ahí sí tengo que hacer toda la cuenta de nuevo pero respecto de un eje que es paralelo es simplemente una cuestión de que lo que estoy considerando es el momento de inercia original más cómo giraría esta masa como qué momento de inercia más le aporta a esa masa con esa distancia al cuadrado bueno ahora vamos a ver qué pasa con un cuerpo rígido cuando se está trasladando cuando hace una traslación pura esto sería la traslación pura es esta no se trata trasladando puedo pensar que todos sus puntos van a una misma velocidad la B de estos puntos del punto P del A y del O van a la misma velocidad simplemente estoy diciendo que se traslada es lo mismo que si fuera una partícula no está incorporando ningún tipo de información ahora si tengo una rotación pura alrededor de un centro de masa o sea si tengo esto y está girando nada más solamente gira puedo pensar que ahora sí voy a tener distintos distintas velocidades la velocidad de arriba del punto de arriba va a ser para allá y la velocidad del punto de abajo va a ser para el otro lado esas velocidades las puedo relacionar por medio de la velocidad angular con el radio si yo quiero llegar a sacar una velocidad intermedia bueno va a ser una distancia intermedia menor al radio entonces ahora si yo sumo estas dos cosas y combino traslación y rotación lo que voy a tener es esto si algo que está avanzando pero que además está rotando y lo que me va a suceder es que si no hay un deslizamiento este punto en el en el momento que toca va a estar quietito y después va a seguir ¿por qué? porque hay una velocidad para adelante y otra para atrás y por el contrario la parte de arriba lo que va arriba de este cilindro que da vueltas va muchísimo más rápido que por ejemplo el centro de masa el punto P entonces está en reposo instantáneo entonces ¿cómo puedo analizar esto? bueno puedo pensar que es una traslación del centro de masa y que además hay una rotación por el eje que pasa por el centro de masa perdón bueno entonces si tengo un eje de rotación fijo lo que voy a estar planteando es un eje en el centro de masa voy a estar planteando el torque con el momento de inercia del centro y si estoy planteando un eje que pasa por el extremo voy a estar pensando en I0 en el momento de inercia que tiene que ver con I0 bueno entonces si yo quiero analizar distintas cosas por ejemplo un cilindro que al cual yo le estoy desenroscando una soga ¿qué movimiento va a hacer este cilindro? en principio claro en principio voy a tener una traslación si yo esto lo estoy torneando del costadito va a tener una traslación que tiene que ver con esta fuerza externa y que se va a ir desplazando pero además voy a tener una rotación voy a tener algo que está rotando en este caso estas dos no están del todo relacionadas ¿sí? o sea las puedo relacionar por medio de las sovitas si esto fuera una fuerza externa que actúa sobre algún punto bueno si yo ya tengo algo como una soga que no desliza bueno puedo empezar a relacionar estas variables ¿no? la aceleración del centro de masa con la aceleración angular entonces bueno si tengo un eje que se desplaza paralelo a sí mismo o sea quiere decir esto no está girando no está girando así ¿no? sino que está está girando y el eje de rotación se está desplazando paralelo a sí mismo no está doblando puedo pensar que la traslación de ese centro de masas está dada por la ley de Newton tal como la vimos desde los primeros días y que esta rotación alrededor del centro de masas también la puedo pensar como un torque con un momento de inercia y un alfa pero si yo ahora esto lo estoy girando así y hay roce en la superficie o sea que esto ya no gira indistentamente en el espacio sino que a medida que yo lo estoy moviendo hay roce en la superficie y esto no desliza lo que puedo pensar imagínense un rodillo o lo que sea es que ese roce me está impidiendo que las dos superficies deslicen que está pasando el rodillo o lo que sea un cilindro o una esfera lo que sea está pasando y esto no está deslizando está punto a punto está en el reposo entonces podemos pensar en un ejemplo si no hay un roce podremos pensar si yo tengo por ejemplo un cilindrito que está rodando sobre una superficie podemos pensar que este cilindro tiene como dientitos como se acuerdan cuando empezamos recién a analizar el roce que hablábamos de una superficie rugosa con otra superficie rugosa y como esto se iba encajando en cada uno de los dientitos bueno acá sería como el análogo pero además esto también tiene dientitos y en particular lo vamos a pensar como que fueran súper parejos y que estos dientitos que se ven acá encajan perfectamente con los dientitos de la superficie eso es lo que vamos a estar pensando entonces cómo puedo hacer que este piñoncito avance hay básicamente dos maneras va a girar y va a desplazarse entonces yo podría pensar que lo que voy a hacer es una fuerza externa o sea voy a empujar por ejemplo desde el eje el piñoncito este y eso va a producir no solamente un desplazamiento sino una rotación entonces voy a tener las fuerzas de contacto los dos roces las fuerzas de contacto donde una va a estar actuando para adelante sobre el piñoncito para atrás sobre el piñoncito y otra para adelante sobre la superficie qué pasa con el torque de esto qué les parece que va a pasar por ahí no sé si está muy claro el dibujito imagínense que esto es así la fuerza de contacto está acá y la fuerza que yo estoy haciendo no sé la podemos aplicar acá por ejemplo va a ser distinto de cero el torque claro hay un torque de dos fuerzas una fuerza que pasa por el F y otra fuerza sobre todo la que está respecto del centro de masa está alejada del centro de masa está en el borde puede ser que la sumatoria del torque sea la igual a la suma de la fuerza que se le está aplicando por el radio con respecto al centro de masa sí más la fuerza de contacto por el radio con respecto al centro de masa sí esta fuerza de contacto es la que le hacen al piso esta la no nos la olvidamos un ratito sobre sobre esta tuerquita este que es un coso que tiene los dientes está actuando esta fuerza y está actuando la otra cada una de estas fuerzas tiene un radio diferente sí no tenemos por qué pensar que la fuerza F está en el radio si está en el centro no está haciendo torque y si la pasamos por el centro pero acá dice la fuerza de contacto no pasa por el centro por ahí la fuerza F sí vamos a ver qué pasa entonces lo que planteo es la sumatoria de fuerzas es la misma de siempre es la fuerza la sumatoria de fuerzas externas o sea la fuerza F la que está dibujada en rojo y en este caso la fuerza que está dibujada en rosa y el torque todavía no sabemos muy bien cómo es sabemos que ah bueno la fuerza S la pasamos por F entonces ya hay una que no hace torque entonces si yo tengo una sola fuerza que hace torque lo voy a volver a dibujar porque yo la había dibujado descostado sería la fuerza F está aplicada acá esto es un cilindrito y acá está la superficie y la otra fuerza sí está sobre el borde entonces desde el centro de masa esta no hace torque porque esta está justo arriba entonces la única que nos queda haciendo torque es la fuerza de contacto que bueno es nuestra fuerza de rosa si esta fuerza está haciendo rosa se acuerdan que este producto vectorial es un producto que es en 3D tengo dos vectores y lo que hago es replegar una sobre el otro y me sale en este caso saliendo de la pantalla quedaría el torque el tau que estoy haciendo con la fuerza de contacto F' entonces ahí tendría yo la expresión de el torque entonces si yo aplico una fuerza aunque esté sobre el eje puedo hacer rotar este piñoncito si hay roce con el piso qué quiere decir esto si yo tengo esto y lo quiero hacer girar y digo bueno aunque yo le aplique una fuerza sobre esto como acá hay un roce esto me lo va a estar haciendo girar esta sería una de las maneras de hacer que el piñón avance sobre esa superficie sobre una superficie con roce bueno ahí está el alfa que se produce y ahora tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas porque no sabemos la fuerza de contacto no sabemos la aceleración y no sabemos el alfa o sea son cosas que de movida no sabemos podemos saber cancelar la aceleración del centro de masa y pasar la alfa o al revés con la relación que hay entre la aceleración con respecto al centro de masa y alfa sí señor a eso vamos sí sí vamos por ahí entonces la relación que vamos a tratar de encontrar acá me spoileaste el final pero es eso es alguna relación que nos justifique o sea vieron que siempre nosotros ponemos justificame esto justificame porque se conserva la aceleración y el alfa están relacionadas de qué manera se relacionan eso es lo que estamos explorando ahora entonces lo que vamos a estar diciendo es que esa superficie que tiene un solo punto de contacto vamos a estar relacionando justamente estas dos variables la aceleración angular y la aceleración lineal bueno de otra manera podríamos también hacer en vez de una fuerza externa podríamos pensar en una cupla externa o sea aplicar un torque externo y ver qué pasa con esta rotación bueno acá se supone que esta cupla la conocemos imagínense que es un motor que está dando una cupla y vamos a ver qué pasa con la fuerza o sea la otra variable que tendríamos es la fuerza que se genera con este con esta cupla externa de nuevo acá lo que vamos a tener es una fuerza de contacto en un caso para un lado y en su reacción para el otro y volvemos a plantear esto ahora lo que hay es solamente la fuerza de contacto entre el piñón y la superficie FSH es porque es fuerza de contacto horizontal entonces yo hago la cupla y aparece esa fuerza que es debida a la superficie y que me produce una aceleración para adelante que quiere decir que si yo tengo algo apoyado sobre una superficie y lo quiero hacer avanzar puedo o bien hacer una fuerza externa o bien hacer una cupla externa para hacer que esto avance para adelante porque al yo hacer una cupla externa también la estoy haciendo avanzar bueno de nuevo ahora la la ecuación de la sumatoria de torques me aparece la cumpla externa y la cupla el torque que hace la fuerza de contacto y de nuevo saliendo el alfa de la pantalla bueno en definitiva lo que estamos diciendo es que si hay una cosa que está rotando y no desliza hay una velocidad en un punto P que es cero que es debido a este punto de contacto instantáneamente ese punto está en reposo entonces podemos pensarlo como que las velocidades en sí se sumarían y que si esta igualdad se cumple, que no siempre se cumple esto hay que tenerlo en cuenta, que no siempre esta igualdad se cumple entonces podemos decir que ese punto está en reposo si estas dos son iguales en que momento no se cumpliría esto, que les parece? puede ser en el origen o nada que ver por ahí dije mal la pregunta, no sería en que momento sino en que situación cuando esto está rodando que tiene que pasar para que esto no se cumpla para que no haya una relación entre el omega y B0 que esté deslizándose que esté deslizando yo podría hacer esto y tirarlo por el aire y que esto esté girando en el aire y desplazándose y sin embargo ese giro y ese desplazamiento no tienen ninguna relación entre sí no hay un R que los relacione porque yo lo puedo tirar con una súper cupla al inicio un súper momento al inicio y que esto vaya muy muy rápido y se desplace lento, por ejemplo, o al revés lo puedo tirar con apenas un torquecito al inicio y que esto vaya girando lentamente y la velocidad siga rápido así que esta relación se cumple cuando existe algo que vincule la rotación con la traslación si no está ese algo en el aire y no hay nada que vincule las dos cosas no se va a cumplir la relación de la misma manera podemos plantear lo mismo pensándolo desde el punto de vista vectorial cómo se manejan estos vectores cómo son el vector de la velocidad angular y el vector de la velocidad tangencial pensarlo desde el punto de vista de qué es lo que quieren decir cada uno es el ángulo que barre en determinado tiempo y la distancia que está recorriendo en ese determinado tiempo la velocidad lineal entonces ahí sí aparece nuestra vedette que es la relación de rodaduras sin deslizamiento que pueden ser cualquiera de estas dos o bien por el lado de la velocidad o bien por el lado de la aceleración en el caso de que nosotros estemos trabajando con dinámica que era lo que estábamos analizando recién fuerzas, torques, son la parte de dinámica vamos a estar hablando de aceleraciones y la condición de rodaduras sin deslizamiento es la de las aceleraciones pero si estamos trabajando con energías lo que vamos a estar viendo es cómo rotan y cómo se desplazan a nivel velocidad entonces lo que vamos a estar pensando es en esta relación entre omega y la B del centro de masa así que estas dos relaciones me están diciendo que hay rodaduras sin deslizamiento si no hay vínculo entre la rotación y la traslación cómo me doy cuenta que no hay vínculo porque desliza, porque no hay nada que que haga que exista un punto P en reposo si no hay ningún punto P en reposo estas relaciones no se cumplen y no hay rodaduras sin deslizamiento bueno acá está como pensado si yo me desplacé determinado ángulo esta S, este segmento se puede pensar como un segmento lineal por eso aparece la relación entre este desplazamiento y el tita y bueno, análogamente la velocidad de la aceleración el centro de masa avanzó esa distancia bueno y acá es donde viene la parte del punto instantáneo del deje instantáneo de rotación yo puedo pensar esta rotación desde el punto de vista del centro de masa o puedo pensar que instantáneamente está girando todo alrededor de este punto instantáneamente lo puedo pensar como algo fijo y que todo lo demás gira alrededor de ese punto fijo nadie me impide hacerlo porque como ese punto está en reposo yo lo puedo tomar de referencial puedo decir esto es un referencial inercial me puedo parar ahí justo en ese instante y decir todo lo demás está girando alrededor mío voy a tener obviamente el radio y al punto de más arriba voy a tener dos radios entonces ahí voy a estar planteando un omega que tiene que ver con ese punto instantáneo si el punto S estamos diciendo que tiene velocidad cero también puedo relacionar con la velocidad lineal y la angular así que este omega prima y este alfa prima también son iguales habría que preguntarse ahora qué va a pasar si esto está girando alrededor del punto este y no alrededor del centro de masa qué pasa con el momento de inercia entonces lo que podemos pensar es o bien pensamos en una traslación del centro de masa y una rotación al centro de masa si esto es una manera de pensarlo como que está todo alrededor del centro de masa o bien podemos pensar que hay una rotación pura y que este punto está en reposo así que no vamos a analizar la aceleración de ese punto porque está quieto y pensamos en una rotación pura pero ya el momento de inercia va a ser respecto de este punto y tenemos que usar quién el teorema de Steiner tenemos que pensar que si esto es un cilindro y yo sé el momento de inercia de este cilindro bueno cuando esté analizándolo desde este puntito tengo que hacer al momento de inercia del cilindro del centro de masa sumarle la distancia al cuadrado por la masa para encontrar ese momento de inercia de todo el cuerpo desde el punto de vista del eje instantáneo creo que el problema 3 habla de eje instantáneo de la práctica así que por ahí lo van a usar por ese lado pero les voy a ser muy muy sincera prácticamente no lo usamos el eje instantáneo lo ponemos porque es un puede llegar a servir para alguna aplicación pero bueno con que ustedes sepan bien todo lo que tenga que ver con rodaduras sin deslizamiento desde el punto de vista del centro de masa está más que bien bueno y lo que vamos a hacer ahora no sé cuánto tiempo me queda pero como para tener algo bien concreto de qué estamos hablando es hacer el ejemplo 1 de la clase 2 que es digamos dialogado por ahí si ustedes lo intentan hacer solos es medio como que no tiene una consigna de sacar ecuaciones y qué sé yo qué pero a mí me gustaba plantearlo acá como para que lo charlemos entre todos lo que dice es un automóvil está acelerando y sus ruedas giran sin deslizar sobre el asfalto al analizar el sentido analizar el sentido de las fuerzas que las ruedas del auto hacen sobre el piso y sus reacciones así como los torques que ellas ejercen siendo si el auto tiene bueno opción 1 a delantera o tracción trasera bueno vamos a empezar entonces por el autito que tiene tracción delantera qué quiere decir eso tiene idea la transmisión la tracción digo se genera con las ruedas de adelante bien o sea que lo que va a mover el motor es la rueda de adelante yo lo voy a dibujar acá esquemático un poco más más grande no son un par de anteojos es un auto acá estaría el motor y qué le qué es lo que le hace el motor a la rueda le transmite un movimiento sí y en términos de física un torque sí así que acá tenemos que este motor le está haciendo un torque a la rueda cómo le podemos representar ese torque la rueda para qué lado va supongamos que el sentido horario claro si el auto está yendo para allá la rueda estaría haciendo este podemos imaginarnos el torque que está haciendo esto qué ocurre entonces con las fuerzas que hace el piso bueno la fuerza normal no la vamos a considerar porque ya sabemos que todo para arriba no tiene mucho interesante porque tiene un solo punto de apoyo tenemos la rueda acá un solo punto de apoyo la normal no va a cambiar de lugar eso no importa pero qué va a pasar con la fuerza de roce para dónde es para adelante ya en sentido en el que se mueve el auto la fuerza de roce estaría para acá por qué porque el torque estaría digamos claro yo ahora estoy dibujando como como hicimos recién con el engranaje sí y si este engranaje encajar acá imagínense que esta parte está encajando acá y esta parte está encajando acá el torque que le hace el auto que le hace el motor al auto encaja así este dientito toca y lo que aparece es una fuerza para acá todos lo ven eso este de acá también va a tocar acá y aparece una fuerza para este lado esta sería la fuerza de roce que el piso le hace al auto hasta ahí todo bien claro en el dibujito perdón no que en el dibujito del engranaje si al engranaje le faltara como un diente pasaría como lo que dijo recién no sé quién lo dijo un compañero que deslizaría la rueda claro tal cual bueno justo les iba a preguntar eso y estás contestando antes de la pregunta qué es deseable que pase que el roce sea estático o que sea dinámico estático estático sí y por qué porque lo que estamos diciendo es que esto lo que queremos es que avance que vaya para adelante si el roce no es estático está derrapando la rueda y por eso que nosotros hacemos siempre las ruedas hay que fijarse si tiene dibujito si está nueva la rueda bueno maravilloso hasta acá todo bien todos conmigo alguno que tiene duda de esto ahora la pregunta es qué le pasa a la rueda de atrás cómo es el roce de la rueda de atrás la rueda de adelante tiene un eje para dónde gira la rueda de atrás miren qué pregunta tonta que les hago de la misma manera que la rueda de adelante la rueda de adelante gira para atrás y quién la hace girar el motor pero en cambio la rueda de atrás necesita un torque el motor hace el torque sobre la rueda de adelante no es una 4x4 esto la rueda de atrás está suelta sí sí que es justo que en el caso de la rueda de adelante tenés el motor que la hace girar pero como en este caso no tenés nada que la haga girar de una manera sola necesita un torque que vaya en sentido opuesto a que se dibujó adelante bien entonces quiere decir que la fuerza de roce va para acá está bien en un caso el motor hace el torque este torque que aparece acá lo hace el motor este es el agente externo que está haciendo este torque y el piso responde con una fuerza de roce para adelante pero en el otro que no hay ningún torque original o sea que la rueda simplemente está avanzando se encuentra también con este engranaje y en este caso la rueda está intentando avanzar vamos a dibujar a ver si me deja borrar algunas cosas y otras no la rueda va a estar girando para el mismo lado pero ahora los engranajes lo que van a estar haciendo es tocar con la parte de adelante tocan esta parte y eso es lo que las empuja para atrás y para hacer que este giro funcione ¿si? ¿lo ven eso? se podría pensar también como que en el dibujito de los engranajes como que la base digamos el piso se estaría moviendo para el lado contrario totalmente tal cual si que la rueda está quieta de hecho bueno la rueda está quieta y el piso está haciendo esto ¿si? totalmente válido bueno todo muy lindo ¿y ahora qué pasa si la tracción es trasera? lo mismo pero al revés lo mismo pero al revés ¿si? vamos a tener el autito acá el motor está accionando sobre esto ¿si? ¿conocen autos con tracción trasera? ¿como? ¿como? si hoy en día en Argentina no se fabrican tantos pero Formula 1 buenísimo el ejemplo los de Drax de Estados Unidos va casi todos los más que el carro de Estados Unidos y todos los autos también de Estados Unidos la mayoría o sea había antiguamente había un montón de autos con tracción trasera ¿si? un montón pero la mayoría de los de los autos ahora tienen tracción delantera los comerciales los que vemos en la calle ¿no? y ahora lo que va a estar pasando es eso el motor está haciendo el torque sobre la rueda de atrás y como bien dijeron análogamente acá va a haber una fuerza de rosa estática para adelante ¿si? y como esta rueda está suelta no tiene ningún torque vamos a tener que la fuerza de rosa estática la va a mover para este lado ¿si? va a hacer que esto se mueva para este lado va a hacer ese torque ¿está bien? bueno nada quería comentarles eso como para ir jugando un poco con los torques externos los torques internos bueno qué tipo de cosas se generan y como a través de este motor que está generando un torque externamente le está diciendo al piso che impulsame para adelante si el motor no hace el torque no se puede andar no puede andar el auto ¿si? pero el el auto funciona por un torque del motor no funciona porque hay un caballo que lo está tirando de afuera que es lo que pasaba antes ¿si? sino que hay acá ejerciéndose un torque bueno gente eso es todo por hoy nos vemos entonces bien gracias luego chao profe nos vemos chau 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 chau